Este año es una nueva edición de lo que establece la ordenanza que regula que el Consejo Deliberante debe definir todos los años un seleccionar, un ciudadano notable, ciudadano destacado, reconocimiento al mérito y reconocimiento post-mortem. Para ello ya hemos remitido notas e invitando a todas las instituciones de la ciudad para que hagan propuestas. Ustedes saben que todos los años hay numerosas propuestas que después dentro de cada una de estas categorías el Consejo debe elegir, seleccionar una de ellas. Así que estas notas que hemos remitido tienen plazo todas las instituciones o vecinos de forma individual de Villa María de proponer hasta el 31 de julio, hasta el martes 31 de este mes, para proponer sus posibles o potenciales candidaturas. Y luego nosotros en el mes de agosto seleccionar para que en el mes de septiembre en el marco de los festejos aniversarios de nuestra ciudad podamos estar haciendo el evento que regularmente hacemos todos los años, donde distingamos a quienes han sido seleccionados con semejante mérito. Los villamarienses, todos los años surgen muchas personas que son propuestas, esto habla de la calidad de personas, la calidad de vecinos, la calidad de instituciones que tenemos en nuestra ciudad y que han sido protagonistas de alguna manera para que Villa María haya crecido lo que creció, se haya desarrollado lo que se desarrolló y sea un punto de referencia muy importante del sudeste provincial. ¿Cuáles son los criterios para postular a alguien que se tiene en cuenta o al momento de elegir también? Bueno, depende de las categorías, pero por ejemplo para ser un ciudadano notable tiene que haber demostrado durante su trayectoria, durante su desempeño en su vida personal y profesional valores de solidaridad, de honestidad, de compromiso con la comunidad o con las propias instituciones y todo esto es lo que se deben, digamos, hacer un reconto los que los proponen dando a conocer cuáles son todas esas virtudes que ellos ameritan y a partir de allí nosotros evaluarlas. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías son estas, la de ciudadano notable, ciudadano destacado, reconocimiento al mérito y reconocimiento post-morte. Y luego también, pero ya en el mes próximo que se van a estar haciendo las invitaciones a los colegios, se van a proponer también el joven destacado, pero eso se hace en el mes de noviembre. ¿Para postularse tienen que acercar al consejo? Sí, las notas se deben presentar aquí, en mesa de entrada del Consejo Deliberante, en sobre cerrado y con tope de presentación el 31 de julio.